Y en Santa Cruz, una menor de 14 años, víctima de una violación que resultó embarazada, tuvo que esperar casi un mes para que los médicos aceptasen practicarle la interrupción legal del embarazo. Lamentablemente, una menor de 14 años fue violada desde hace 7 meses atrás en el restaurante donde trabajaba, ubicada en el Plan 3000. El dueño de este lugar está detenido preventivamente en la cárcel de Palmazola. Sin embargo, la menor de 14 años queda embarazada y pide someterse a la interrupción de la gestación en un periodo avanzado. Los médicos se oponen por los riesgos que tendrían y demoran entre 3 a 4 días. Pese a esta interrupción médica, nace el bebé de 1,10 kg. Riesgos de muerte hay porque es prematurez, ¿no? Pero de que hay esperanza, sí, también hay esperanza. El estado de la menor de salud, bien, pero no puede estar bien en el estado de la parte psicológica. Aquí también ha intervenido la defensoría, aquí hay una información de la defensoría del menor y la defensoría del menor va a continuar realizando su orientación, su atención inmediata con psicólogos a la niña de 14 años. Los médicos indican que normalmente un embarazo tiene 40 semanas de gestación y al tener 26 semanas tendría riesgos ambos. Por su parte fiscal, Mirael Salguero, indican que los abortos legales por violación se realizan con una simple denuncia en la FELCB. Que con solo la denuncia de violación se puede tramitar de manera inmediata el aborto. Porque lo que sucedía antes era que tenía que hacerse todo un trámite y cuando llegaba el momento aprobado por el juez para que aborte, ya el bebé ya estaba a punto de nacer, lo que habría, como en este caso, 7, 8 meses. Entonces, para evitar precisamente aquello, resguardando los derechos, el Tribunal Constitucional ha establecido que solamente la denuncia por el delito de violación se puede interrumpir el embarazo. ¿Y qué es lo que estipula el Código Penal vigente en nuestro país respecto a este tema? Para juristas existe un vacío normativo. A ver, analizando el tipo penal, existe un tipo penal que se llama aborto impune. Cuando el producto... O sea, cuando una mujer cae embarazada por producto de una violación o de un delito, entonces ella puede pedir a una autoridad judicial. Sin embargo, deja al libre arbitrio del juez y a su valoración cuándo podría realizar esta interrupción. Por lo cual, la persona que decidiera realizar esta práctica tiene que acudir ante la autoridad jurisdiccional, pedir una autorización expresa. Con estas declaraciones, abogados penalistas y constitucionalistas sostienen que existe un vacío legal en el Código de Procedimiento Penal para interrumpir un aborto en casos de violación. Cuando, digamos, las relaciones han sido con el padre, con los hermanos, o producto de una violación, entonces se puede interrumpir. Estos temas están tipificados en todas las legislaciones latinoamericanas, casi en todo el mundo. Consiguientemente son temas de interés internacional, no solamente en Bolivia. Recordemos que existe una sentencia constitucional 0206-2014 que da vía libre a este procedimiento legal para garantizar a las mujeres víctimas de ultraje sexual y un acceso a un servicio de aborto seguro. Sin embargo, este no define hasta qué semana podría realizarse esta práctica en estos casos. La ley establece con precisión que procede el aborto en casos extremos, autorizado obviamente por la ley, cuando exista esta posibilidad de que la mujer haya sido víctima de delito de violación. Pero no establece cuántas semanas de gestación puede realizarse este procedimiento. Entonces, en consecuencia, existe un vacío legal que muchos médicos en muchas ocasiones no saben cómo proceder porque también trae como consecuencia algún tipo de sanción a la iniciativa y penal para ellos. Según juristas, el límite para realizar un aborto en casos de violación debe realizarse hasta la semana 20, con un producto menor a los 500 gramos de peso. Esta práctica después de este tiempo podría ser riesgosa. La práctica médica a nivel internacional ha establecido que un aborto seguro puede ser realizado hasta antes de la semana 20, es decir, dentro de los primeros meses de la gestación. Sin embargo, esto no está establecido en nuestra normativa y tampoco se conoce de jurisprudencia que haya regulado o haya entendido cuál es el tiempo máximo por el cual se podría realizar la práctica. La víctima de este hecho de violación o cualquier otro hecho parecido tendría que solicitar a una autoridad judicial de manera oportuna. Me imagino que tendría que ser dentro de las semanas, tres semanas, cuatro semanas. Pero no existe como tal un límite en qué periodo de gestación se puede solicitar. Pero sí existe la figura del aborto impune. Recordemos que días atrás en el departamento de Santa Cruz se practicó la interrupción de embarazo a una menor de 14 años, quien fue víctima de violación. Esta se encontraba en la semana 26 de gestación. El feto fue expulsado vivo y ahora se debate entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Este hecho se registró en el Hospital de la Mujer Percy Boland. ¡Gracias! ¡Gracias!